Encuentro, rastro, que me, que me diga Si es que estoy cerca, cuando quiero De una vez decirte adiós, pero no doy My heart beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Bumba, bomba, la verdad My heart beating, bomba, bomba Beating, 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 beating Bumba, bomba, bomba Eh, eh, eh Me sigo buscando tanto Tanto, tanto llevo, pero no encuentro Rastro, que me, que me diga Si es que estoy cerca, cuando quiero De una vez decirte adiós, pero no doy My heart beating, bomba, bomba Beating, beating, beating Beating, beating Mega, bomba, la verdad My heart beating, bomba, bomba Beating, beating Deeper, beating Bumba, 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 b ¡Suscríbete al canal!